Yeah, 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 yeah Llevo días perdidas No subes ni una historia No guardes ni una foto Pero tengo screenshots de ti en mi memoria Quiero volverte a ver Agarrarte por el cuello Jalarte por el pelo y chingarte Si quieres repetir tu Lo decide Chingando tenemos un pato Tía disto a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puso un diablo de contacto Chingando tenemos un pato Estoy adicto a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puso un diablo de contacto Y a ti te encanta cuando las pelas te chocan Sabes que yo no como miel cuando te hablo Tapito que veo las matices vuelven locas Ya hasta la muerte baby ¿A ti te gusta el ticket? Dame esa narcota Ponlo mi número y me puse el diablo y la cota Y encima estoy chingando te escupí la boca La besita se puso demonio más bichota Ven pa' mi habitación, me diga muy rico Te lleno el toto, le chillo el cuello besito Trájame tu cuerpo, tu calor, lo necesito Ponte la ropa que ya solo se inquipico Contra los vendedores, te acostas aquí en mi cama Me da calor frío cuando tú me lo amabas Ven pa' mi habitación, no chingamos rico Me soy, pero mientras le vamos al totito Y me la agarrí con mi bicho, se acaricia el toto Me arrodillé y le puse el clitorio en resbaloso Personas tan más ricas que en la foto Corazones rotos, no se enamora ni yo tampoco Brrr Si en el dos tenemos un pato Ella dice a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puso un diablo de contacto Si en el dos tenemos un pato Estoy adicto a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puso un diablo de contacto Oye, mami, dime dónde te veo Avísame si te recojo saliendo del jangueo Me gusta que se toque el toto y se lamba los lejos Y tú con esa cara de puta me tienes gateo Por eso es que te rompo el culo, te escupo y trasteo Bebecita, qué rico se te ve ese booty Son más de 15 pa' que gasto y te vaya pa'l beauty Dile que todo esto es de verdad, que esto no es Call of Duty El ARS pinte Santi conmigo una groupie Por más que el tiempo pasa te pones más dura Ella es blanquita como un kilo de perico es pura Que me odia cuando se lo meto, pero es mía, jura Ahora chingamos en la G-Wagon, ya no es de la cura Es un secreto que yo te lo meto Y que eso allá abajo lo dejo mojado Nunca lo dejo seco Que cuando te veo yo te lo doy por todos los huecos Tú me pones fresco y todavía te aprieto Ni le doy follow Y soy el que la atrapa se flow hollow Si ese toto fuese un aro Yo no fallo Ella es la más dura que está en su barrio Y moviendo ese culo factura miles a diario Y yo me la como cuando la agarro Siempre llama después de coger una borrachera Pa' que yo allí le quite la bellaquera, bebé No vemos y rompemos todas las reglas No le vengo adentro, puede que a la ma y la cabuela Chingando tenemos un pato Estoy adicto a ti como el pato Ma, ya no me da like ni me sigue Pero me tiene un diablo de contacto Chingando tenemos un pato Estoy adicto a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puse un diablo de contacto El millogante, el para baby Yo te puse el de las gotas Porque te pongo a dripear como mi ropa No soy tu gato y me pongo las botas No estoy adicto a ti, es esa tota Yo soy el caballo que ella le galopa Parece una vaquera, pero de valla Lo para y lo desmaya Le doy hasta que grita no me desmaya Puti de boli, nunca bompeo la malla Siempre te doy en San Regi Tú él no sube del high Ama ya estoy más adicto a esa V Que a la pel 230 Cuéntale que te peleé y te puse a facturar Que conmigo los polvos son bastos Que ando con 100 cash como Artur Pa' hice a los Santos pero con Carola Se prende más chica y la chica se enrola Siempre te bateo sin filtrate flow de H Estoy más adicto a tu PH que al TH Más chingando tenemos un pato Ella disto a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puso un diablo de contacto Chingando tenemos un pato Ella disto a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puso un diablo de contacto Ponga ese culo a brincar que me gusta así Pa' rompértela en la concha y no en el embasí Tengo el iPhone pa' grabarte si te va a venir Pa' llegar a tu punto G yo me invente el carril Baby front dale a tus Betty Que no te hablen de Betty Que a ti yo te doy 10 mil semanal Te llueven como confeti Estos babos detrás de ti Por dentro mami te voy a aparatar Baby front dale a tus Betty Que no te hablen de Betty Que a ti yo te doy 10 mil semanal Te llueven como confeti Estos babos detrás de ti Por dentro mami te voy a aparatar Yo siempre la llevo al cielo Conmigo quema ella cada rato Se crece y coge vuelo Porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle Solita era un peleero Sabes donde pone su mano Yo con mi punto débil Por eso no la debo Desde hace tiempo Trinta el espejo Yo le doy lo que le hace falta Dice que le obligo a hacer lo que no debe Entre paredes nadie sabe lo que pasa Después del primer beso Nada la detiene Soy la razón por la que ella pierde la calma No se conforma un amor que no es suficiente Deja de pedir no, no deja que yo me vaya Dice que conmigo te siente diferente Me extraña la mente que lo diga así La que no chiche quédate en tu casa Baby se pone cuatro letras como NASA Chingando sin condones las plas me nunca fracasan Rápenlo mamá los manos y hasta la brasa Una hija puta como Tokio Después que se lo meto la mando pa' onda el novio Y le preguntan que si chingo rico y dice obvio Un polvo no es un polvo si no vale matrimonio Y le gusta chingar la rata Perreando el sucio tú eres senda de yaca Y yo le digo que es chocha con bicho Y bicho con alga Y si eres chumba pues mueve la espalda Mami yo lo disimulo Que Dios bendiga ese culo Te lo amo todo esto en chulo Se va a venir lirita Yo siempre la llevo al cielo Conmigo quema ella cada rato Se crece y coge vuelo Porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle solita rompe el hielo Sabes donde pone su mano Yo con mi puto débil Por eso no la dejo Desde hace tiempo frente al espejo Yo le doy lo que le hace falta Dice que le obligo a hacer lo que no debe Entre paredes nadie sabe lo que pasa Después del primer beso nada la detiene Soy la razón por la que ella pierde la calma Y no se conforme una noche no es suficiente Deja de pedir no, no deja que yo me vaya Dice que conmigo decente diferente Me extraña la mente que lo diga así Solo tú y yo viajando por las nubes y el cielo se cayó Dame tu cuerpecito y a la bomba estalló Tú sabes que yo estoy pa' ti Te voy a ser porque aquí ver en ti no te olvidarás de mí Contigo a las alturas mami elévame Si sabes lo que haces pues enamórame Yo sé que ya tu cuerpo está pidiéndose eso Fuego y peso Todo de lo tuyo y mío es un desafío A veces me aquino solo y cuando me acuerdo me río Las veces que a tu casa le he llegado amanecido Y he brincao los portones por el monte Y en tu cama te partío Toma que el teblón te ha encendido Mami ponte ready Guay puta como yo no te ha comido El perfume que regaste por tu cuello Me enredo con tu cabello Y tengo ganas de la verte como un sello Cuando la tengo me dices jálame el pelo Grita que rico me gusta como mil veces Nos devoramos sin decir la muerte quiero Pero sabemos que la gana crece y crece Cuando la tengo me dices jálame el pelo Grita que rico me gusta como mil veces Nos devoramos sin decir la muerte quiero Pero sabemos que la gana crece y crece Yo siempre la llevo al cielo Conmigo ella quema cada rato Se crece y coge vuelo porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle solita rompe el hielo Sabes donde pone su mano Yo con mi punto débil Por eso no la veo Desde hace tiempo Vente al espejo Yo hoy no es lo que la separa La situación De que yo me cuido Dice que aquí No me cuido No me cuido Mi mujer me estaba llamando Esticuando Debe nenares contigo perreando Con una Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque yo estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío perdóname No sé por qué yo le fallé Yo estaba en la disco perreando Y con ella me rejó Yo estaba en la disco perreando 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 De la forma en que me miraba No podía notar que ella tenía lo que la disco buscaba Quería que me bailara Y el DJ que la música nunca me la bajara Y se está prendida en fuego Que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que se está prendida en fuego Que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que Yo tengo un problema de alcohol Yo no sé por qué soy así Pa' mí que el doctor estaba bebiendo el día que yo nací Baby pon la mano en el suelo Y huérgate con el pelo Tu cuerpo es puro veneno Baby tú me llevas al cielo Baby tú me dejaste caer Pero ella me levantó Ella me busca mujer Pero ella me levantó Y yo me emborraché Y de ti me olvidé Y tú peleas una y otra vez Baby ya me cansé Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque yo estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Yo estaba bailadico perreando Y con ella me reo Yo estaba bailadico perreando Yo estaba bailadico perreando Yo estaba bailadico perreando Yo estaba bailadico perreando Te ganaste Me metiste en tu juego Y me dañaste El ticket semanal puede ser que en ti lo gase Me creo bichote tirando los besos Por estar ricota te doy pa' ti queso Si no perdemos nunca regreso y por eso Yo me quiero ir pa' casa Pero tú no me dejas Ese culo es una amenaza Ya me creo que eres mi pareja Un cho tocho empezó el problema Porque la cor se metió en mi sistema Quien vaya a chotear ya llevo a la querella No me eches la culpa Culpa es la vida Yo me enredé Y con un par de tragos, baby, me solté Me quedé contigo y no le contesté No sé por qué fallé Pero sí sé que rico la pasé Llego a la medianoche Apenas empezaba el toque Es que mi novio me esperaba Antes que fueran las doce Que bien la pasamos anoche Sé que falle y que me perdone Y si lo vuelvo a ver mañana Diré que no me conoce Yo estaba en la disco perreando Cuando con ella me envolví, sí Mi mujer me estaba llamando Y tuve que darle delete Y yo que no me alejo en volver Villana, tú me hiciste caer Ese buri que hasta un ciego puede ver Y hasta el más santo quiere ser infiel Cambiamos de escena De RD hasta Cartagena Eres la única que me llena Si te hago yo pago mi condena, nena Cambiamos de escena De RD hasta Cartagena Eres la única que me llena Si te hago yo pago mi condena Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque ella entraba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Yo estaba en la disco perreando Y con ella me robé Yo estaba en la disco perreando 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 Siempre te llamo de madrugada porque quería decirte que Me encanta todo desde la primera vez Pero esta vez a mí me tocó perder No es casualidad, yo lo sé Te sucede también Y estás ahí Aunque sabes que no es donde perteneces Y tú lo sabes aunque no lo confieses Quieres volver con él No te sientes bien Si tú no estás las ganas solo crecen Quédate en lo que amanece Pa' ir rompiéndote toa Y nos olvidamos ahora Yo sé que me prefieres Si quieres quédate en lo que amanece Pa' ir comiéndote toa Y encima de mí tú te mojas Yo sé que me prefieres Si quieres quédate en lo que amanece Yo sé que tú tienes un novio Y tú sabes que yo lo odio Yo sé que te sientes sola Pero yo te voy a morder toa Y yo me revé en tu piel Y yo no sé ni qué hacer Contigo quiero beber Y adentro de ti enloquece Y habla manipulándome cuando habla Adentro de ti no quieres que salga Y en el sexo la noche es larga Pa' ir rompiéndote toa Y nos olvidamos ahora Yo sé que me prefieres Si quieres quédate en lo que amanece Pa' ir comiéndote toa Y encima de mí tú te mojas Yo sé que me prefieres Si quieres quédate en lo que amanece Y con un Karol G en mi cama Como Becky G sin pijama Ella no sabe amar Y no se quiere enamorar Y explícale lo que sientes Y dile que tú le mientes Y que yo vivo en tu mente Que te pongo caliente Que te pongo caliente Si quieres, si quieres quédate en lo que amanece Real hasta la muerte Real hasta la muerte, baby Real hasta la muerte, baby Hubba Bebecita Uh, ah, ah Amor MiráC Applause Era eld to cable oíte bebé Brrr Virámiник. Bebecita, bebecita La casa del Hayzo, oíte, baby Donde se fuma y saceramos el bien rico, bebecita Ja, ja Rebata muerto, oíte, bebé Yeah, 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 yeah Llevo días perdidas No subes ni una historia No guardé ni una foto Pero tengo screenshots de ti en mi memoria Quiero volverte a ver Agarrarte por el cuello, jalarte por el pelo y chingarte, bebé Si quieres repetir, tú lo decides Chingando tenemos un pato Fijadito a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puso un diablo de contacto Chingando tenemos un pato Estoy adicto a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puso un diablo de contacto Y a ti te encanta cuando las pelas te chocan Sabes que yo no como mierda cuando te hablo Tapito que yo las matices vuelven locas Real hasta la muerte, baby A ti te gusta el ticket También esa narcota Ponlo mi número y me puso el diablo y la cota Encima estoy chingando, te escupí la boca La besita se puso demonio más bichota Ven pa' mi habitación, muñeca muy rico Trájame tu cuerpo, tu calor, lo necesito Ponte la ropa que ya solo sin que pico Contra los vendedores, te acostas aquí en mi cama Me dejaba frío cuando tú me lo amabas Ven pa' mi habitación, tú chingamos rico Me sobe el pelo mientras revamo' el totito Y me la agarrí con mi bicho, se acaricié el toto Me arrodillé y le puse el clitor y bien resbaloso En persona tan más rica que en la foto Corazones rotos, no se enamora ni yo tampoco Brrr Chingando tenemos un pato Ella adicto a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puso un diablo de contacto Chingando tenemos un pato Estoy adicto a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puso un diablo de contacto Oye, mami, dime dónde te veo Avísame si te recojo saliendo del jangueo Me gusta que se toque el toto y se lamba los lejos Y tú con esa cara de puta me tienes en gateo Por eso es que te rompo el culo, te escupo y trasteo Bebecita, qué rico se te ve ese booty Son más de 15 pa' que gastes y te vayas pa'l beauty Dile que todo esto es de verdad, que esto no es Call of Duty En la rega se pinte Santi conmigo una groupie Por más que el tiempo pasa te pones más dura Ella es blanquita como un kilo de perico es pura Que me odia cuando se lo meto pero es mía, jura Ahora chingamos en la G-Wagon, ya no es en la cura Es un secreto que yo te lo meto y que soy abajo Lo dejo mojado, nunca lo dejo seco Que cuando te veo yo te lo doy por todos los huecos Tú me pones fresco y todavía te aprieto ni le doy follow Y soy el que la atrapa esa flow hollow Si ese tonto fuese un aro yo no fallo Ella es la más dura que está en su barrio Y moviendo ese culo factura a miles a diario Y yo me la como cuando la agarro Siempre llama después de coger una borrachera Pa' que yo allí le quite la bellaquera, bebé No vemos y rompemos todas las reglas No le vengo adentro puede que a la ma y la cabuela Chingando tenemos un pato Estoy adicto a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me tiene un diablo de contacto Chingando tenemos un pato Estoy adicto a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puse un diablo de contacto El millogante, el mara baby Yo te puse el de las gotas Porque te pongo a dripear como mi ropa No soy tu gato y me pongo las botas No estoy adicto a ti, es esa tota Yo soy el caballo que ella le galopa Parece una vaquera pero de valla Lo para y lo desmaya Le doy hasta que grita no me desmaya Puti de boli nunca bompeo la malla Siempre te doy en San Reggie Tú él no sube del high Amaya estoy más adicto a esa V que a la Per 230 Cuéntale que te peleé y te puse a facturar Que conmigo los polvos son bastos Que ando con cien cash como Artur Paise a los Antur pero con Carola Se prenden más chicas y las chicas se enrolan Siempre te bateo sin filtrate flow de H Estoy más adicto a tu PH que el TH Mami Cuando no tenemos un pato Estoy adicto a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puse un diablo de contacto Con ese culo a brincar que me gusta así Pa' rompertela en la concha y no en el embassy Tengo el iPhone pa' grabarte si te va a venir Pa' llegar a tu punto G yo me invente el carril Ve y fronte dale a tus Betty Que no te hablen de Betty Que a ti yo te doy 10 mil semanal Te llueven como confeti Estos babos detrás de ti Por dentro mami te voy a aparatar Ve y fronte dale a tus Betty Que no te hablen de Betty Que a ti yo te doy 10 mil semanal Te llueven como confeti Estos babos detrás de ti Y por dentro mami te voy a aparatar Música 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 Yo siempre la llevo al cielo Conmigo quema ella cada rato Se crece y coge vuelo Porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle Solita no perdiélo Sabes donde pone su mano Y esto es mi punto débil Por eso no la veo Desde hace tiempo Trinta al espejo Yo le doy lo que le hace falta Dice que le obligo a hacer lo que no debe Entre paredes nadie sabe lo que pasa Después del primer beso nada la detiene Soy la razón por la que ella pierde la calma No se conformo, no mantiene suficiente Deja de pedir, no, no deja que yo me vaya Dice que conmigo te sientes diferente Me extraña la mente que lo diga así La que no chiche quédate en tu casa Baby se pone cuatro letras como NASA Chingando sin condones las plas me nunca fracasan Me lo mamá la mano y hasta la grasa A una hija puta como Tokio Después que se lo meto la mando pa' donde el novio Y le preguntan que si chingo rico y dice obvio Un polvo no es un polvo si no es de matrimonio Y le gusta chingar la rata Perdiando sucio tú eres senda de ya acá Y en gole dijo que chocha con bicho y bicho con nalga Y si eres chumba pues mueve la pala A mí yo lo disimulo Que Dios bendiga ese culo Que te la moto hay que enchulo Se va a venir lirita Yo siempre la llevo al cielo Conmigo quema ella cada rato Se crece y coge vuelo Porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle solita rompe el hielo Sabes donde poner sus manos Yo con mi punto débil Por eso no la dejo Desde hace tiempo frente al espejo Yo le doy lo que le hace falta Dice que le obligo a hacer lo que no debe Entre paredes nadie sabe lo que pasa Después del primer beso nada la detiene Soy la razón por la que ella pierde la calma Y no se conforma una noche no es suficiente Deja de pedirlo, no deja que yo me vaya Dice que conmigo decende diferente No me extraña la mente que lo diga así Solo tú y yo Viajando por las nubes y el cielo se cayó Dame tu cuerpecito y a la bomba estalló Tú sabes que yo estoy pa' ir Te voy a ser porque si ver en ti no te olvidarás de mí Contigo a las alturas mami elévame Si sabes lo que haces pues enamórame Yo sé que ya tu cuerpo está pidiéndose eso Fuego y ver Lo de lo tuyo y mío es un desafío A veces me aquino solo y cuando me acuerdo me río Las veces que a tu casa le he llegado amanecido Y he brincao los portones por el monte y en tu cama te partío Toma que este blon te ha encendido Mami ponte ready Hijo de puta como yo no te asumío El perfume que regaste por tu cuello me enredo con tu cabello Y tengo ganas de lamerte con un sello Cuando la tengo me dice jálame el pelo Grita que rico me gusta como mil veces Nos devoramos sin decir amor te quiero Pero sabemos que la cana crece y crece Cuando la tengo me dice jálame el pelo Grita que rico me gusta como mil veces Nos devoramos sin decir amor te quiero Pero sabemos que la gana crece y crece Yo siempre la llevo al cielo Conmigo ella quema cada rato Se crece y coge vuelo Porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle Solita rompe el hielo Sabes donde pone su mano Yo con mi puto débil Por eso no la veo Desde hace tiempo Pronto el espejo Yo linda es lo que la hace para La situación De que yo me muero Dice que Yo no me quedo aquí Mi mujer me estaba llamando Ticuado Dereñar contigo perreando Con mi luna Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contaste Porque yo estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Yo estaba en la disco perreando Y con ella me regué Yo estaba en la disco perreando Yo estaba en la disco perreando De la forma en que me miraba Podía notar que ella tenía lo que la disco buscaba Quería que me bailara Y el DJ que la música nunca me la bajara Y se está prendida en fuego Que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que se está prendida en fuego Que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que Yo tengo un problema de alcohol Yo no sé por qué soy así Pa' mí que el doctor le estaba bebiendo El día que yo nací Baby pon la mano en el suelo Y huérgate con el pelo Tu cuerpo es puro veneno Baby tú me llevas al cielo Baby Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Y ella me busca mujer Pero ella me levantó Y yo me emborraché y de ti me olvidé Y tú peleas una y otra vez Baby ya me cansé Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque yo estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío perdóname No sé por qué yo le fallé Yo estaba en la disco perreando Y con ella me robé Yo estaba en la disco perreando Oh, 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 oh Yo estaba en la disco perreando Yo estaba en la disco perreando Oh, 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 oh Yo estaba en la disco perreando Tú me ganaste Me metiste en tu juego Y me dañaste El ticket semanal Puede ser que en ti lo gase Me creo y yo te tirando los besos Por estar ricota te doy pa' ti queso Si no perdemos nunca regreso y por eso Yo me quiero ir pa' casa Pero tú no me dejas Ese culo es una amenaza Ya me creo que eres mi pareja Un cho tocho empezó el problema Porque la cor se metió en mi sistema Quien más de social ya llegó a la querella No me eches la culpa Culpe la vida Un día me enredé Y con un par de tragos, baby, me solté Me quedé contigo y no le contesté No sé por qué fallé Pero sí sé que rico la pasé Llego a la medianoche Apenas empezaba el toque Es que mi novio me esperaba Antes que fueran las doce Que bien la pasamos anoche Sé que falle y que me perdone Y si lo vuelvo a ver mañana Diré que no me conoce Yo estaba en la disco peleando Cuando con ella me envolví Si, mi mujer me estaba llamando Y tuve que darle believe Y yo que no me dejo volver Villana tú me hiciste caer Ese booty que hasta un ciego puede ver Y hasta el más santo quiere ser un fiel Cambiamos de escena De RD hasta Cartagena Eres la única que me llena Si te hago yo pago mi condena, nena Cambiamos de escena De RD hasta Cartagena Eres la única que me llena Si te hago yo pago mi condena Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque ella estaba contigo peleando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Yo estaba en la disco peleando Y con ella me regué Yo estaba en la disco peleando Oh 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 Siempre te llamo de madruga porque quería decirte que Me encanta todo desde la primera vez Pero esta vez a mí me tocó perder No es casualidad, yo lo sé Te sucede también y estás ahí Aunque sabes que no es donde perteneces Y tú lo sabes aunque no lo confieses Quieres volver con él, no te sientes bien Si tú no estás las ganas solo crecen Quédate en lo que amanece pa' ir rompiéndote toa Y nos olvidamos ahora Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece pa' ir comiéndote toa Y encima de mí tú te mojas Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece Yo sé que tú tienes un novio Y tú sabes que yo lo odio Yo sé que te sientes sola Pero yo te voy a morder toa Y yo me redo en tu piel Y yo no sé ni qué hacer Contigo quiero beber Y adentro de ti enloquece Y habla manipulándome cuando habla Adentro de ti no quieres que salga Quédate en lo que amanece pa' ir comiéndote toa Y encima de mí tú te mojas Y nos olvidamos ahora Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece pa' ir comiéndote toa Y encima de mí tú te mojas Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece Como Karol G en mi cama Como Becky G sin pijama Ella no sabe amar Y no se quiere enamorar Y explícale lo que sientes Y dile que tú le mientes Y que yo vivo en tu mente Que te pongo caliente Mandolera Recuerdo la tembladera Yo sé que tú me deseas Me tienes una odisea Pa' ir rompiéndote toa Y nos olvidamos ahora Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece Pa' ir comiéndote toa Y encima de mí tú te mojas Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece Real hasta la muerte, baby Real hasta la muerte, baby Bebecita Bebecita La casa del jeizo, oíte, baby Donde se fuma y saceramos el bien rico, bebecita Ha-ha Ha-ha I'm looking for my queen to love me all night long I'm looking for my queen to love me all night long Yeah, 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 yeah Llevo días perdidas, no subes ni una historia No guardé ni una foto, pero tengo screenshots de ti en mi memoria Quiero volverte a ver Agarrarte por cuello, jalarte por pelo y chingarte Si quieres repetir, tú lo decides Chingando tenemos un pato Ella adicta a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puso un diablo de contacto Chingando tenemos un pato Estoy adicto a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puso un diablo de contacto Y a ti te encanta cuando las pelas te chocan Sabes que yo no como miel cuando te hablo Tapito que yo la metí y se vuelven locas Agarrarte la muerte baby A ti te gusta el ticket, también esa narcota Colo' mi número y me puso el diablo y la cota Y encima a ti chingando te escupí la boca La garcita se puso demonio más bichota Ven pa' mi habitación, ven y camorrigo Llegué en el toto, le chillé el cuello besito Trájame tu cuerpo, tu calor lo necesito Ponte la ropa que es azul la cinta y pico Trájame un vendedor en tu costa aquí en mi cama Me ha caído frío cuando tú me lo amabas Ven pa' mi habitación, no chingamos rico Me sobe pero mientras remamo' el totito Y me la agarrí con mi bicho, se acaricia el toto Me arrodillé y le puse el clitorio en resbalo En persona tan más rica que en la foto Corazones rotos, no se enamora ni yo tampoco Brrr Si en canto tenemos un pacto Ella diste a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puso un diablo de contacto Si en canto tenemos un pacto Estoy adicto a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puso un diablo de contacto Oye, mami, dime dónde te veo Avísame si te recojo saliendo del jangueo Me gusta que se toque el toto y se lamba los lejos Y tú con esa cara de puta me tienes gateo Por eso es que te rompo el culo, te escupo y trasteo Bebecita, qué rico se te ve ese booty Somate 15 pa' que gastes y te vayas pa'l beauty Dile que todo esto es de verdad, que esto no es Call of Duty El ARS pinte Santi conmigo una groupie Por más que el tiempo pasa te pones más dura Ella es blanquita como un kilo de perico espura Que me odia cuando se lo meto, pero es mía, jura Ahora chingamos en la G-Wagon, ya no es en la cura Es un secreto que yo te lo meto Y que eso allá abajo lo dejo mojado Nunca lo dejo seco Que cuando te veo yo te lo doy por todos los huecos Tú me pones fresco y todavía te aprieto Ni le doy follow Y soy el que la atrapa, se flow hollow Si ese toto fuese un aro, yo me fallo Ella es la más dura que está en su barrio Y moviendo ese culo, factura miles a diario Y yo me la como cuando la agarro Siempre llama después de coger una borrachera Pa' que yo allí le quite la bellaquera, bebé No vemos y rompemos todas las reglas No le vengo adentro, puede que a la ma y la cabuela Chingando tenemos un pato Estoy adicto a ti como el pato Ma, ya no me da like ni me sigue Pero me tiene un diablo de contacto Chingando tenemos un pato Estoy adicto a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puse un diablo de contacto Yo te puse el de las gotas Porque te pongo a dripear como mi ropa No soy tu gato y me pongo las botas No estoy adicto a ti, es esa tota Yo soy el caballo que ella le galopa Parece una vaquera pero de valla Lo para y lo desmaya Le doy hasta que grita no me desmaya Puti de boli, nunca bompeo la malla Siempre te doy en San Reggie Tú él no sube del high Ya ma, ya estoy más adicto a esa V Que a la PEL 230 Cuéntale que te peleé y te puse a facturar Que conmigo los polvos son BATU Que ando con 100 cash como Artur Que paise a los Antur pero con Carola Se prenden más chicas y las chicas se enrolan Siempre te bateo sin filtrate flow de H Estoy más adicto a tu PH que al TH Ma, ya no tenemos un pato Estoy adicto a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puso un diablo de contacto Chingando tenemos un pato Estoy adicto a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puso un diablo de contacto Ponga ese culo a brincar que me gusta así Pa' rompertela en la concha y no en el embassy Tengo el iPhone pa' grabarte si te va a venir Pa' llegar a tu punto G yo me invente el carril Baby front dale a tus betis Que no te hablen de betis Que a ti yo te doy 10 mil semanal Te llueven como confeti Estos babos detrás de ti Por dentro mami te voy a aparatar Baby front dale a tus betis Que no te hablen de betis Que a ti yo te doy 10 mil semanal Te llueven como confeti Estos babos detrás de ti Por dentro mami te voy a aparatar Si te olvides de mi Si te olvides de mi Te llueven como confeti Aguarte Enfimu Compete Esco Elmerdo Enfimu Gracias por ver el video.